El sindicato CESIF ha solicitado la municipalización del servicio de transporte público de la línea ante sus graves carencias. El sindicato entiende que la recuperación del servicio por parte del ayuntamiento sería un primer paso para lograr la creación de un servicio comarcal para mejorar la gestión en todos los aspectos. El sector de administración local de CESIF en Cádiz ha pedido al alcalde de la línea que recupere el servicio de autobuses urbanos ante las graves carencias que padece dicho servicio siendo gestionado por una empresa privada. Tal y como apunta el responsable provincial de este sector Francisco Silvestre, el servicio de transporte público es un servicio que el ayuntamiento ha de dar obligatoriamente al ciudadano y no es de recibo que se haya estado dando el servicio en una población como la línea con un solo autobús. Desde CESIF se pone como ejemplo el proceso de municipalización del servicio por parte del ayuntamiento de Algeciras que ya está llevando a cabo arrojando datos positivos en cuanto a su rentabilidad y gestión. La municipalización a juicio de CESIF sería un primer paso para crear un servicio comarcal de transportes público que sería lo más lógico y efectivo. Este servicio comarcal según CESIF estaría gestionado desde la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar y daría un mejor servicio al ciudadano, una mejor rentabilidad a los ayuntamientos y unas mejores condiciones de trabajo a los empleados del servicio. El alcalde de la línea de la concepción hizo referencia en el día ayer a la propuesta de reinversión del servicio actualmente gestionado por la empresa Los Amarillos. La situación que tenemos hoy día pues no es agradable. Partimos de la base de un contrato que se firmó con la anterior corporación porque por las circunstancias el contrato iba sin subvención y nosotros por los dos años que llevamos pues estamos padeciendo un servicio que no era adecuado. Cierto es que todo este tiempo el ayuntamiento ha estado haciendo pues deberes económicos como ya sabéis y a día de hoy pues la situación económica que tenemos no es la misma que teníamos hace dos años. Por lo tanto ahora mismo nos podemos plantear cosas que hace dos años no podíamos. Entre ellas resolver el contrato que tenemos con la concesionaria y licitar un nuevo contrato con otras condiciones que quizás lo hagan más atractivo y podamos contar con un servicio de transporte digno que creo que ahora mismo no es el que se está prestando. Desde CESIF se apuesta por fomentar los transportes públicos que serán más asequibles si estos están gestionados por la administración pública ya que así se garantizaría, afirman, la estabilidad en el empleo de los trabajadores lo cual repercutiría también en un mejor servicio al ciudadano.